El día de ayer, en el programa, en el canal de Rimas Yacta, se reunieron tres pseudocomunicadores, uno de ellos especialmente fue Andrés Anca, y bueno, ya han vertido una serie de temas que quisiéramos aclarar, y claro, se han referido a nuestras personas, se han referido a compañeros también comunicadores, Inti Noticias y Yasmin, a quienes desde ya les damos nuestra total solidaridad, una vez más, ante este ataque, y bueno, quisiera compartir este video para comenzar. Creo que debe siempre quedar claro que hubo un golpe de Estado, se rompió el orden constitucional, y mi producto, como ya lo dije, fue el presidente Castillo, está preso. No está preso por un tema de un papel, de una hojita, que no firmó o que sí firmó, sino que está preso por un golpe de Estado. ¿Por qué estos compañeros que el día de hoy te hacen mirar al otro lado, diciendo pues que el presidente Castillo está preso porque ha firmado cinco documentos? Las acusaciones fiscales, si nosotros miramos por cuáles son los delitos, por los delitos de rebelión, sedición, alteración del orden público, y no recuerdo ahorita por otros, cuáles, no recuerdo ahorita los delitos, son por ellos. La fiscalía no te está acusando porque es porque ha firmado un papelito, o que por ese papelito, este momento, pues el presidente Castillo está detenido. No, no, no. Y nuevamente, siguen hablando de Aníbal Torres. Y esa carta es falsa. Esa carta que está ahí, que la ven ustedes a mi costado, es una carta falsa. Es una carta que lo publicaron, ya sabemos quién, los obviamente fujicerronistas. ¿Y quiénes son esos fujicerronistas? Por favor, encima de la carta, pónganme a esos fujicerronistas, que los conocemos que están haciendo tonterías en Europa. Ahí está. Estos señores que están ahí, el señor Inti Noticia, que yo le he emplazado un debate y se ha corrido. La señora, la otra, no sé cómo se llama, Yasmín, no sé, un día vino a la Plaza San Martín, te escondía a un costado, ahora está en Europa despotricando. Se cree comunista. Dice que está contra el sistema, ¿no? Contra el sistema, dice, ¿no? Está picón porque Aníbal Torres no es comunista, dice, ¿no? Es la verdad. Yo no sé si sea maoísta, no me interesa. Pero una señora y otra tal Camachi. Y ahí está el señor abogado Olivera Díaz, junto a Ablaimir Cerro, son los que paran hablando todo contra Aníbal Torres. Eso ya lo habíamos superado, ¿no, compañeros? Ya nadie tocaba a Aníbal Torres. Y encima usted, señor Inti, está enfermo y sigue, usted tiene problemas, yo me solidarizo con su problema de salud, pero usted sigue despotricando a Aníbal Torres. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, hasta el año 100 mil. ¡No, Mario, 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 Mario! ¡Que viva el Dr. Aníbal! ¡Que viva el Dr. Aníbal! ¡Que viva! ¡Que viva el Dr. Aníbal Torres! ¡Una palabra, doctor! ¡Una palabra! El doctor Aníbal Torres es un planyo. Y obviamente pues para esos trolls, saludalo compañero Roland, esos trolls que están siempre generando confusión, ya saben compañero, ponle la mesa, ¿no? Así que gracias compañero, cuídense, saludemos al doctor Aníbal Torres, un gran maestro, un gran jurista. Jurista. Aquí se pretende, se pretende vender, ¿no? Se pretende vender en el pueblo peruano que Perú Libre y los fujimoristas están co-gobernando con Dina Boluarte, ¿no? Hablan siempre del fujicerronismo. Mira, yo no soy de ese partido, yo estoy hablando como un espectador más, pero nadie habla de los verdaderos dueños del Congreso, porque el Congreso tiene sus dueños. ¿Y quiénes son? César Acuña, Pepe Luna, Keiko Fujimori. Ellos son los dueños del Congreso, señores. Ellos son los dueños del Congreso y no doce congresistas de Perú Libre. Que entiendan de una vez, señores, no se dejen engañar por la pseudo prensa alternativa, que repite y repite fujicerronismo. Son doce personas, doce congresistas, no tienen el poder de cambiar ya el rumbo de la historia. Y esto ha sido por parte de los caviares, ha venido difundiendo, difundiendo a través de los medios de comunicación y eso, esa narrativa ha sido pues utilizada por estos pseudos de la prensa alternativa. Y señores, acuérdense, estos pseudocomunicadores, no olvidemos que esos mismos pseudocomunicadores petardearon el gobierno del presidente Castillo. ¿Y cómo lo petardearon? Sumándose al Cargamontón para que Perú Libre sea separado de Pedro Castillo. ¿Ya lo olvidaron? Esos pseudocomunicadores se encargaron de meter en la idea del pueblo peruano a Perú Libre, los malos, no? Los malos de aquí hay que separarlos porque con otra bancada vamos a ser mejor y vamos a tener, va a ser mucho mejor. Se encargaron, ahí hay vídeo, yo estaba revisando, como decían Perú Libre, Perú Libre, satanizaban, ya pues, lograron su objetivo, señores. Tráguense eso, ustedes son los culpables de que Pedro Castillo fue aislado porque Pedro Castillo se rodeó con los caviares y con la derecha. Y los caviares, al final, lo mandaron preso a Pedro Castillo. Ustedes son también culpables de eso porque ustedes aplaudieron el plan que tenían los golpistas ya desde ese entonces. Mientras Ricardo Belmond salía una y otra vez en su en su medio de comunicación a través de las redes y le decía Presidente Castillo, reflexione, no se separe del partido que lo llevó al poder. Usted se separa de ese partido, a ustedes lo van a rodear los caviares y al final usted va a terminar bien fugado o preso. Lo ha dicho varias veces, pero la prensa, pseudo prensa alternativa, aplaudía. Bravo, que se separe, que se separe Perú Libre. Perú Libre, ya mira dónde está el presidente Pedro Castillo y ahora hacen lo mismo, hacen lo mismo. Siguen con el cuento del fujicerronismo, señores, despierten, abran los ojos. Perú Libre, lastimosamente, ya no pinta nada por culpa de unos traidores que se separaron de Perú Libre. Y estos también petardearon desde el Congreso muchas reformas. Por ejemplo, el grupo magisterial ahí que justo cuando pedían también discutir para adelanto de elecciones, ellos se tiraron para atrás. De eso no hablan, no. Fujicerronismo, fujicerronismo y hasta ahora fujicerronismo. Fujicerronismo y hasta ahora fujicerronismo.